Muy buenas a todos, seguimos en Portia un día más Madre mía, la aventura más larga del mundo Y es que resulta Que el lunes es Su cumpleaños El lunes es Su cumpleaños Vale, pues nada Y que la regalamos, que fiesta la hacemos Tengo pasta para Para hacer una fiesta o algo de eso A ver, tenemos que vender esto Y cuánta pasta tengo 59.000, es que nos hemos gastado bastante Uff, está la cosa Complicada Sonia, te levantas con la admiración No, porque sea tu cumple, no creo que quieras Tener un bebé, ¿verdad? Vale, me das lo mío Y sigues con la admiración, muy bien Fiesta de cumpleaños del cónyuge, sí señor Se viene una fiesta y ¿cómo la hacemos? Cariño, mi cumpleaños Está cerca, ¿podemos hacer Una fiesta para mí? Pues claro que sí Lo siento, no tengo tiempo, sería muy cruel Pues claro que sí, hombre Hay que enviar invitaciones ¿Te acuerdas de conseguirlas? En el puesto de intercambio del bloque sur Vale, ok Pues marchando Ya tenemos la primera misión Y es prepara la mesa de banquete Hombre, tenemos una mesa aquí Y está llena de comida O sea, que hay que cocinar bastante Hay que hacer... Venga, vamos a prepararle Algo guapo y bueno y barato Eso, todo barato, ¿vale? Vamos a ver ¡Ac! Te vas a hinchar la cocina, crack Vale, vale, sí Pero a ver Lo primero, lo primero es lo primero Scraps Tu comidita Que hoy se nos viene un día tal Complicado Mira cómo corre Ak Sí, señor Mira, la maratón de Ak Madre mía, cómo corre niño A ver Hola, majo Sí, sí Mister Jango es un crack Toma tú esto Que ya nos quedan pocas para darte Vale, más diez Vale, vamos a coger a Jamelgo A ver, Jamelgo Hoy tenemos un día súper duro Ahí, ahí Subí la relación Que eso siempre mola Eh, no, por Dios No, 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 no Vuelve a casa Vuelve a casa Que nos conocemos Vale Vámonos a Pueblo Sur Rápido y veloce Lo siento, chavales Tengo que preparar una fiesta ¡Otro día! Venga, vamos a ver Vamos a bloque sur Bloque sur Bloque sur Bloque sur ¡Vámonos! Venga Que tenemos muy poco tiempo Y hay que preparar un fiestón Tenemos que preparar la mesa de banquete Tenemos que ir a por las invitaciones Tenemos que entregárselas Me imagino que a todo el mundo ¿Temos que entregarlas a todo el mundo? Dios, no hay mensajería para eso Bueno, ya veremos Prepara la mesa de banquetes Muy bien Prepara la mesa de banquetes Bueno, primero las invitaciones Pueblo sur Estamos aquí en bloque sur Este, en Pueblo sur En bosque sur Bueno, aquí Andamos Carta de invitación A 59 pagos cada una Y eso que está Que no ha precio bajo ¿Cuántos somos en Portia? ¿Cuál es esto? ¿Cojo 25? ¿Con 25 nos dará? Coge 30 No me quiero quedar corto Gasta pasta Gasta pasta Ahí, cansa Gasta pasta Toma Te vendo esto 2700 Venga, pues ya está Una cosa por otra Por cierto Por cierto Por cierto Tenemos esto por aquí Fortuno Más un ataque permanente De las cosas que nos han dado Mira, mira Todo esto lo puedo poner en el banquete Loco Se puede poner Restaurar Potenciador Esto es permanente Con lo cual Lo gastamos nosotros Sane de Portia en un segundo Dura 15 segundos Restaura 60 Y bambú Vale, vale, vale Entonces, a ver Esto Lo gastamos nosotros Eso es Por el que dirán Vale Y ya tenemos esto por aquí Vamos a ganar más pasta Bueno, pues a ver Aquí le metemos Los 200 Aquí le metemos Los 200 Aquí le metemos Nada Porque no tenemos zumo de naranja Esta laminada Seguramente tengamos más Pero bueno De momento lo dejamos ahí Aquí le metemos 85 Solo tengo 85 Esto hay que cambiarlo Vale, aquí le metemos Los 200 Aquí le metemos Bueno, es que tengo 109 Vamos a meterle 75 Por el que dirán Que no lo sé No me lo estoy seguro Y 120 Vamos a meterle 75 Vale Pues eso por ahí ¿No hay animales Macho para meter? Ahora que tengo animales Por todos los lados ¿No hay animales? Venga Por favor Venga Añadir Venga Enviar Eso por un lado Ok Vale Ahora Salimos de aquí Prepara el banquete Vamos a mirar exactamente Que nos requiere para el banquete Porque si nos puede venir La cosa La cosa nuestra A ver Misión Invita a los amigos De la fiesta A cumplir los del conyuge Tendrás que preparar Una mesa de banquetes En tu propiedad Y comprar invitaciones En el bloque Sur Para poder enviarlas Preparar La mesa de banquetes Vale Jamego Vámonos Tú no eres su amiga Pero Interactuar Regalo Invitar a ir a la fiesta Asegurarte De que lo tienes todo listo Ok Vale Pues una invitada Venga Vamos 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 Repartiendo invitaciones Adiestro y siniestro Por cierto Dame puntos Que antes se me ha olvidado Por aquí Por aquí Por aquí Toma Venga Dársela a sus hermanos Hay que compartir Que compartir es vivir Vale En pasajero Tú no me interesas Tú vas de paso ¿No? Pues ala O del paso Venga Vámonos Tú quién eres Tú sí Ven aquí Para quieto 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 Todo 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 Luego te llevo Que tienes que llevar Venga De momento te llevas esto Esto Y invitación Ahí estamos Ahí estamos Venga Vamos a ir a tope Es que esto Esto hay que hacerlo a tope De prisa A ver A ver Por aquí Papá oso Papá oso La super mega fiesta Vamos a hacer el festival Bueno Bueno Que fiesta se nos viene hoy Espero que me dé tiempo a todo Venga Venga Jamego Que vamos a tope No te pierdas No te pierdas Vuelve 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 Derecha y izquierda Vamos 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 Jamego Jamego A tope A tope A tope A tope Los niños Los niños Los niños siempre dan juego a las fiestas Siempre hay que se pueden meter con ellos Esas cosas Porque Oh mira que trae esto Mira Es su padre Es su padre Es que Vamos ahí Fiesta 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 Vamos 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 Comprar una me hubiese valido Dime que comprar una me hubiese valido Si hubiésemos comprado una sola Y hubiese Vamos todas Tío ¿Tú no estabas corriendo por ahí? Si verdad Te da una Si No quieras dos ¿Eh? ¿A quién ibas a invitar? Pues dime a mí ¿Lo invito yo? A ver A ver A ver Venga Gus y tú Que eso lo merece Si Si Venga 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 Gus No te puedo invitar Hasta luego A tus ni Ni lo intento ¿Qué pasa Marta? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué haces? ¿De cuánto no hablamos? No lo sé ¿Un milenio? Pues puede ser Venga Toma Invitaciones para todos Lo mismo hubiese que he comprado una Y me hubiese sido más rentable Pero bueno Así somos Entra por aquí Entra por aquí Entra por aquí Venga Venga Vamos Vamos Rápido 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 Y de la mañana Tenemos que tener muchas cosas Tenemos que comprar el manguete Tenemos que ponerle la mesa Tenemos que ponerle todo Chicas 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 Petra 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 Ven aquí Hola Petra Venga Vamos Vamos Sí, sí, sí Muchas cosas Muchas cosas Toma discos ¿Quieres más discos? Venga 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 Un regalito Un regalito Toma invitación para ti Venga Todos a la fiesta Mañana Vámonos Merlin ¿Estás en casa? Bueno Dísela a Merlin ¿Vale? Venga Vamos 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 Que estamos Que lo damos todo hoy Es que tenemos que correr mucho hoy Oye Acelera a tope A todo Hoy vamos a todo Cuidado Remington 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 Sé que te la he dado antes Pero toma No te la he dado No te la he dado Porque te la he dado antes Porque te la he dado antes Si te la he dado ahora Si te la he dado ahora Pero te la he dado antes Venga Vámonos Todos Vamos Venga Sí No sé que me he tomado hoy El café Que tiene que estar un poco así A los niños No dan clase hoy Hoy que es Si es que hoy es domingo ¿Cómo vas a buscar a la gente El domingo en clase? Pero en qué estás pensando Vida mía Vámonos Así no nos da tiempo Jamelgo Dime estas cosas macho Si tú estás viendo Que un domingo Me vengo ahí Y ves que no Este ocurre en domingo ¿Por qué tú ocurres en domingo? Te lo mereces Toma Ocurre en domingo Me das un puntegue Y te damos una invitación He comprado 30 Y al final no se me gasta No la gasto No la gasto A ver A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Los domingos trabajáis Los domingos trabajáis Los domingos trabajáis Hola, hola, hola El periódico El periódico de Portia Y... Sí Trabajan, trabajan Van a tope Di que sí Qué calor, ¿verdad? ¿Hace cuánto no hablo contigo, muchacha? Ni se sabe Bueno, pues tú vienes por casa Y hablamos Venga, vamos El guá Sí, sí, sí Todo lo que tú quieres Venga, pues damos un puntaco Eso es Venga, ya que estamos por aquí Nos damos un puntaco Te vas una invitación Y así vamos del tirón Venga, vamos Que nos vamos Oiga Que nos tenemos que preparar un banquete Por cierto Estamos hablando de banquetes Si tenemos que hacer una mesa de banquete Y no tenemos mesa de banquete ¿Cómo vamos a hacer un banquete? Pero tenemos que comprar una mesa de banquete Pues venga, vamos a comprar una mesa de banquete Por Dios santo ¿Qué me tomáis? No lo sé Pero me ha molado Mañana repetiré Mesa de banquete No 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 Dios, por Dios ¿Por dónde era la mesa de banquete? ¡Jamelgo! ¿Dónde era la mesa de banquete? Ay, Dios mío A ver, 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 gente Sonia, Sonia No, no Con Sonia habla Pero Como invites a Sonia a su propia fiesta Está complicada la cosa, eh También te lo digo A ver A ver Está el tío de las damas Tío de las damas Isaac El tío de las damas Venga Otro día nos echamos una partidita, ¿vale? Que tenemos eso pendiente Venga, venga Vamos Vamos Eso es ¿Cómo? Si no No se ha abierto el sobre ni nada, macho Uy, qué crap Qué arte tiene Venga, salta por aquí ¡Hija! A ver, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Tú, Mint 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 se ha convertido en tu socio Venga Eres mi socio Y por ser mi socio Te vas a regalar Una fiesta de cumpleaños Venga Hala Por crack ¿Has visto? Qué bien Ser mi socio siempre es guay A ver, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí No nos podemos olvidar Por Dios Santo de mi vida, de mi alma Del típico Anthony Que es su colega Anthony hay que invitarle sí o sí Venga Ahí, me da dos puntacos ¿Por qué? Porque sabe a lo que vengo Toma No faltes a la fiesta, eh Te arranco la vida Como no vayas a la fiesta Vámonos A ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Diyango, Diyango Por Dios, su jefe Si no invitamos a su jefe Nos la despide Ah, por su jefe Vamos Jamelillo, Jamelillo Ak, Ak Tío, el más currante de todo el mundo Ak Me cuidas Esto, Ak Te da una olla, ¿verdad? Y como te da una olla No te puedo dar una invitación Bueno, tú te vienes igual ¿Vale, Ak? Tú estás invitado Qué marrón sería, ¿no? No podría invitar a Ak Pobrecillo Bueno, venga Vamos Que nos vamos con todo Seguimos con lo que te doy Y lo que es lo que te doy Pues una invitación Diyango Fiesta Vamos Let's go the party Ahí lo tienes Venga, vamos Dale, 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 dale Dale, dale Vamos, vamos, vamos Gente en el bar, gente en el bar ¿Quién hay comiendo? ¿Quién hay jugando? Ojo, macho, tienes todo vacío, tío Haz alguna promoción O algo de Diyango, tío Nos tienes todo vacío Vámonos A ver Hay que comprar La mesa Y creo que estaba En el otro lado No te me escondes Jamelillo, jamelillo, jamelillo Jamelillo a la de una Jamelillo a la de dos Espera, espera, espera Gus, 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 gus ¿Te gusta mi invitación? Venga, pues gustosamente viendrás Venga Eso era un poquito de cerdo Parkis, Parkis, Parkis ¿Invito a un cerdo? ¿Podemos invitar a un cerdo? No podemos invitar a un cerdo ¿Qué podemos hacer con el cerdo? Toma, dale esto al cerdo Toma, cerdo, para ti Un puntito Venga, para ti, para mí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos y volvemos ¿Por qué? Porque vamos al alcalde, Gail ¡Vamos, alcalde, Gail! Estamos a tope, alcalde, Gail Alcalde, Gail ¿Estás trabajando? ¿Cómo vas a estar trabajando al alcalde? El alcalde un domingo trabajando ¿Pero a qué? Un funcionario trabajando un domingo ¿En qué se te va la vida? Se te está escapando de las manos Y no sabes cómo ¡Venga! Vamos a por más ¿Está aquí Albert? Albert, Albert es un tío currante Un tío que hace sus cosas bien Albert está en casa, ¿verdad? O sea, en casa de su trabajo No, Albert se ha tomado el domingo libre ¡No pasa nada! A Albert se lo perdonamos ¿Por qué? Porque es uno de nuestros colegas Albert es colega Y se lo perdonamos Voy a ponerme el ventilador Que me está entrando hasta calor Venga, vale Ya está ¿Ventilador puesto? Calma Momento de calma Sin tranquilidad y sinceridad Vale, a ver Centrémonos en la vida ¿Qué nos queda? Que no podemos perder A ver, la clínica Clínica, la iglesia Vale, vale, vale Momento, momento, momento Venimos por aquí Venimos por aquí Hay que invitar a su amiga Su amiga hay que invitarla Sí o sí Vale, vale, vale Vamos Y al hombre este Que al final no sabemos si es No es Es su padre No es su padre No tiene relación No guarda correlación El caso es que lleva el ganado Y nos mola mogollón ¡Venga, vámonos! Que llegamos tarde Que ya es la una Y no he comprado la mesa Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sofí Dale una a tu nieta Por Dios santo Te lo pido a tu vida, eh Dale una a tu nieta Venga, ya está Si es que no se me gastan ¿Para qué he comprado tantas? Yo qué sé ¿Qué hago ustedes con la vida? No lo sabemos A ver, nos falta el alcalde Nos falta alguno de sus hijos Eh, eh, no, no Nos falta Nos falta Nos falta Nos faltan cosas, ¿vale? Nos faltan cosas Pero no pasa nada Arreglaremos esto en la vida Min ya le hemos invitado Vamos a irnos para arriba Ah, no nos ¡Ah! ¡Anda! Dana, hija A ti te tengo abandonada A la mano de Dios Porque como vives en Mordor, ¿sabes? Pues, pues me traes piedras Y no he vuelto a ir Y no te hago alquileres Y... Venga, sí, sí, sí Pero venga, venid los dos, eh Ya que os gustáis Pues venid de pareja Venga Y traeros comida Que no sé si va a tener para tantos Venga, vamos, 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 vamos Jamelgo, vamos, vamos Que no perdamos Ripio, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿Quién vive aquí? Me da igual Entra para adentro Casa ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién vive? Menuda casa, ¿no? ¿Quién vive aquí? Ah, el loro con la casa, niño No sé quién vive aquí Pero se la ha currado, niño Estoy por dejar una invitación en la mesilla Vamos, que no se puede Si no lo hacía El tirón O la puerta ahí por dentro Me colo en tu casa Y dejo una invitación Ahora vas y lo cascas Y viene, sobre todo Vale Tu casa, tu casa, tu casa Entra, entra, entra Vamos para adentro Venga, vamos Hoy no había misa ¿Dónde está todo el mundo? Ginger, Ginger, por favor, Ginger Toma, hombre Sí, sí, te encantan muchas cosas Venga, ahora Una invitación para ti Y para todos tus amigos Ahora, a celebrar ¿Quién más hay en casa? Hola ¿Quién más hay en casa? ¿Alguien en casa? Hola Esto es un poco grande Saca el mapa ¿Alguien más en casa? No, no No Madre mía, qué chabolo, niño El alcalde vamos a la monta, eh No sé salir de casa Hola, la salida, por favor Gracias, Ginger ¿Ha hecho por aquí? Pues ya voy por aquí Venga, vámonos Trece minutos Que se nos acaba esto Ay, Dios mío Que no me va a dar tiempo Pero, ¿por qué? Vamos, corre, Jamelgo 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 Corre entre Galoto Jamelguiño Saca el mapa ¿Dónde está la gente? ¿Qué hace con su vida? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A la iglesia Vamos a la iglesia Corre, Jamelgo Corre Galopardo y veloz Hacia la iglesia ¿Qué significa eso? No lo sé Pero tú corre Venga, corre, corre Dale Gira Derrapa Medruno derrapa Venga, vamos a la iglesia A ver Respirando Quieto todo el mundo Que nadie se mueva Emily, quieta ahí Sí, ahí, ahí Toma Venga, venga Que se mueva la gente Venga No hay tiempo Vamos Eh, eh Que he dicho que nos mováis Tú, para adentro Venga Vamos, que no vayáis Alcalde Tira para la iglesia Venga, tira No ¿Qué le has regalado? ¿Por qué le has regalado al militaradro? Pero Devuélvemelo Devuélvemelo Si es que las prisas no son buenas Sí, sí Pero dame el militaradro Que es mío Ya tengo que hacer un militaradro Es que me Y no Ya lo te invito a la fiesta Eh, eh Presley Presley Ven, ven, ven A ver, quieto con la vida Si es que no le he dado No le he dado el botón No le he dado el botón Y se me queda su militaradro Y se me va la gente Pero Mars, Mars, Mars Venga, venga, venga Vamos, vamos Queta, queta Carol, Carol, Carol Si no vais los dos Esto que es que la vida Niños, niños Niños, no os mováis Pero por favor Dolly, Molly, Holly, Holly Venga, tira aquí Vamos Higgins Tú, tú puedes irte Higgins Jack, Jack, Jack Mac, Mac Como te llames Da igual ¿Para qué invita? Ya tengo que enviar invitaciones Dolly, 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 Molly ¿Te puedo dar un regalo? Dolly, Molly ¿Soy gemelas? ¿Habéis nacido iguales? ¿Quién es más la mayor? Bueno, me da igual Vámonos Venga, Nora, 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 Nora Y que se haya ido Sacada sin fiesta Lo siento por ellos Que se hubiesen esperado ¿Me he quedado sin mini taladro? ¿Cómo ha sido posible eso? Por Dios santo Que me he quedado sin mini taladro ¿Por qué? Vámonos Que me falta el banquete Vamos a por la mesa al banquete Venga, rápido, rápido, rápido A por la mesaca del banquete ¡Madre mía! ¿Qué he dicho? ¿Has hecho tapón, jamego? ¡Qué grande eres haciendo tapón! A ver, a ver Que se me escapa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande, jamego! Dí que sí, tú sí Que sabes Minuta ponaco Les ha hecho ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Marabunda, marabunda! Lucy, Lucy Tiene que buscar el colegio No curar los domingos Es normal el funcionario Venga, vamos ¡Hala, ya está! Ya no regalo más mini taladros ¿Eh? ¿Será es que no soy el game? Minuta ponaco Se acaba de llevar ¡Vámonos! Algunos se han olvidado Sí Pero ya es que no me da la vida A ver Vamos por aquí, por aquí, por aquí Jamelgo Minuta pon ¿Qué ha hecho ahí, eh? Increíble Se ha puesto la puerta Y ha dicho Aquí no sale ni Dios Sin que Miguel lo diga ¡Y ahí estaba! Increíble Respira hondo A por la mesa Jamelgo A por la mesa ¡Vamos! ¡Traude veloz! ¡Vamos! ¡Ah, no! Eso es un perro ¡Cállate! Lo tuyo sí ¡Venga, vamos! Mesa, 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 mesa Mesa ¿Qué queremos? Mesa, 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 mesa Minitalador, minitalador Venga, venga Échate uno Además que está Como está rebajado Viene muy bien 5.000 No da, no da, no da La mesa, la mesa, la mesa Ay, por Dios ¿Dónde estaba la mesa? ¿Quién vendía la mesa? Ahora, ¿en serio? ¿Quién vendía la mesa? Que no me acuerdo A ver Éch O sea Vale, vente aquí Vente aquí Vente aquí Que tengo una ligera idea Tengo una ligera idea Es mentira No tengo ni idea Pero hay que averiguarlo, ¿vale? Quiero mi mesa Quiero mi mesa De banquetes, tío Una mesa de banquete O ya la compras No, o sea Tú no venderás Pecesacos azules Emperador, ¿no? No ¿Y te puedo vender pescado a ti? No ¿Por qué? Porque tú lo pescas Así es la vida A ver Eh, tú Tú me lo vendes No me lo vendes Tú me lo vendes No me lo vendes ¿Quién me lo vende? Que yo juraría que eras tú El que me lo vendía Macho ¿De verdad de la vida Tú no me vendes la mesa Carrusel Deportiva? ¿Quién me la vendía? ¡Ay, por Dios! Que no me acuerdo A ver, vamos a casa Jamelgo, Jamelgo Vamos a casa Y vete pensando por el camino ¡Sonia! Hoy vete tarde a casa Cena afuera Que no me da la vida 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 Para hacerlo Todo 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 Venga, vamos a ver A ver Mesa 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 Muebles 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 Dime que he aprendido A hacerlo ¡Ah! ¡Si la tenemos aquí! ¡Uf! ¿Qué de cosas necesitamos? A ver, vamos, vamos Jamelgo No pierdas el tiempo Corre, 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 corre Salda Ahí estamos Vale Calma, tranquilidad Ah, no O sea, es una emergencia Pero no sabemos lo que es Eh, muebles La última Abajo del todo Mesa Si es que ya la habíamos aprendido ¿Cuántas puedes hacer una? ¡Hazte una mesa! ¿Cuánto tardas en hacer la mesa? ¿Cuánto tardas en hacer la mesa? ¿Me lo explicas? Ya la tengo hecha Mesa ¿Estás hecha? ¡Oh! La mesa está hecha ¡Vale! Tenemos mesa Y yo preocupado por la mesa ¡Oh! Lo pedazo de mesa, ¿no? Eh, aquí, mitad del jardín, ¿no? ¡Ojo! Prepara la fiesta de la mesa de banquete Invita a tu fiesta a los ciudadanos de Portia Repartiendo invitaciones ¡Como locos, como locos! Elige una hora para la fiesta Vale, mañana, 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 mañana Fecha disponible para la fiesta Fecha no disponible para la fiesta Ajá El calendario Vale Eh, puedes hacer dos fiestas a la semana ¡Vamos con la fiestukis! Podemos poner platos diferentes en la mesa En los banquetes, ¿no? Tienes que seleccionar la comida Para poder poner en la mesa En los banquetes Después de fijar la relación de cada participante Para mojar a los lugares Y con un tico ¡Venga! ¡Vamos! A ver ¡Shh! Quieto Prepara la fiesta Coloca los platos Sentarse Prepara la fiesta ¡Preparamos la fiesta! Prepara la fiesta Sí, 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 sí Espera Los preparativos para la fiesta Ya han empezado Asegúrate De dar las invitaciones Vale Ya está, ya está, ya está Ya está Mañana, mañana Quiero ¿Puedo elegir? Puedo O sea No puedo ningún día Exceptuando este Cosa que me parece perfecta Quiero que sea este Es que sale este en amarillo Y me está mosqueando, ¿sabes? Yo he seleccionado este, ¿vale? Lo habéis visto He seleccionado este No quiero problemas A las dos A la hora de comer Un fiestuki hay para comer De tarde y demás Y así tengo un poco más de margen Por si acaso Venga A las dos Vale, vale, vale Ahora vamos a colocar las cosas Bueno, Javier Tú sígueme hasta la puerta Y luego ya veremos Qué hacemos con la vida Venga Vamos Que van a saber Lo que es un fiestón ¡Ak! Tengo que buscar a Ak Bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera Calma, calma, calma Calma, calma 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 Venga, venga Venga Vamos ¡Ak! Que necesito cocina ¡Ak! A cocinar ¡Vámonos! Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Venga Vámonos Aquí, aquí, aquí Sentarse La E Mantener con la E Vamos ¡Oh no! Este por aquí Este por allá Este aquí Este allá Este que tengo un poquito de carne por aquí Este le preparamos por aquí Otro por allá Si la gente se va rulando Venga Un poquito de pescadito por aquí Y tartas Tartas De estas Aquí es cremoso De lo que sea esto Que tengo muchos Venga Y un zumo Un zumo Un zumo que es la leche Es que os lo doy todo Todo os lo doy Para que os quejéis A ver Este aquí Este aquí Este aquí Vamos a preparar un par de platos distintos Mira, unas setas Ahí Hay unas tartas Unas tartas Que le gustan mucho las tartas a esta gente Venga Ya está Las tartas Y aquí otras manzanitas Venga ¡A tope! ¡Vámonos! Ya está ¿No? Uy, si tengo aquí Tengo aquí más cosas Pues espera Cambia esto por esto Y esto por Otra tarta de estas Que he puesto muchas Y otro por esto ¡Vámonos! Menudo banquete loco A abandonar Abandonamos ¿Seguro que deseas abandonar esto? No No Lo que quiero es cerrar esto Eso sí Sí Vale ¡Hola! Que me saca niño Jamel Espera Jamelgo Jamelgo No Jamelgo no Ya sabes lo que te voy a decir No, no Vuelve a tu casa Venga, ahí Con tranquilidad ¡Vámonos! Vale A ver, a ver, a ver Contiento, contento, contento Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Bueno, es por la mañana Así que no hará falta mucha luz Pero por si acaso Voy a coger esta No sé a que Cuando oscurezca A ver La vamos a poner aquí Vale Esta la vamos a poner Por Por aquí ¿Eh? Para que la gente Este iluminada Eso es Eso es Esta es la buena Esta es la buena Eso es Eso es Vamos, vamos, vamos No sé a que mañana Tenga que repartir Otra de las invitaciones ¿Sabes? Vale Ya está Todo iluminado Venga Vámonos a casa Hoy el capítulo va a ser Un poquito más largo Pero creo que merece la pena Venga Ahora vamos a dormir Para que tampoco sea Excesivamente largo Y Sonia dirá Uy ¿Y el regalo de Sonia? Hola Sonia Adiós Sonia Felizidades Sonia Fiesta de cumpleaños Que está a punto de expirar ¿Cómo que está a punto de expirar? Si es hoy la fiesta de cumpleaños No me toquéis los mendenengues ¿Eh? Que adelanto la hora ¿Eh? A ver Calendario ¿Cómo que está a punto de De expirar? La fiesta de 2 a 7 Y el cumpleaños Durante todo el día A mí no me expires Que te re En fin No me expires ¿Eh? No me expires No me expires Todo el mundo a la fiesta A ver Eh No Espera Quieto Levanta Levanta No te pongas nervioso Levanta A ver Sentarse Venga Bájame algo Vamos a hacer una cosa Vamos a repartir un par más de Jamego No sé dónde está Jamego Jamego Vamos Vamos a repartir un par más de cositas Como por ejemplo Ah Que no se las repartimos ayer Estás aprendiendo muchas cosas Tomo una invitación Sigo con Ah Vale Vale Sí, sí Tranquilo Siga lo tuyo Vale Eh No sé a quién más A ver Vamos Sí, 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 sí Venga Dame un puntaco Y Toma Otra invitación No sé si ese día Voy a poder Venga Te pides Vamos a poder Venga Sí, efectivamente Eso estaba pensando yo A ver Alcalde Pues acaso Yo voy a repartir Todas las invitaciones Claro que sí Allí estaré Uh Espérate, espérate Que ahora es cuando hay que No, 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 no O sea que hay que repartirlas ahora Jamego Y todo lo que hemos estado haciendo Hasta hoy ¿Qué ha sido? O sea que tengo que repartirlas Después de poner la fecha de cumpleaños Venga, hombre Me estás tangando Anthony Anthony O sea que Es que no me ha valido para nada Lo que hice el otro día ¿En serio? Míralo Que no me ha valido Jamelgo Que tenemos hasta las dos Ay, madre mía Quita, quita, quita Jamelgo, jamelgo Que todo lo que hicimos ayer No varía Menos más que he puesto a las dos Jamelgo Que ahora es cuando hay que repartirlas todas Ay, Dios mío Mío de mi vida Remington, Remington Uf, uf, uf Lo bueno es que el lunes Tanto es en su puesto de trabajo Venga, venga Venga, eso es Encima le regalé al otro Un, un Uf, uf A ver, venga Zillango Rápido, rápido, rápido Rápido Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Que tengo que entregar Sí, sí Venga, venga, venga Venga, venga Para dentro, para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Li, 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 li Venga, venga, venga Lo que hice el otro día No vale para nada Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que yo sabía que esto no va a la verdad ¡Vámonos! ¡Aaah! Entra, para dentro Entra, para dentro Venga, venga, venga Para dentro Para dentro Va, va, va Oye, Lunes A ver, están todos sus puestos No te vayas, Alve Venga, venga Sí, sí, sí Algún día jugamos Venga, vamos Eso es Venga, hala Venga, hala Venga, hala Está, está Venga, vamos Cus, cus, cus Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Venga, venga Esa es la fiesta Esa es la fiesta El cerdo Al cerdo Al cerdo está durmiendo Deja al cerdo en casa Jamelgo, Jamelgo, no te me distraigas. Vámonos, vámonos, Jamelgo Jamelgo, Jamelgo A ti no te ha dado li Li, 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 si te lo ha dado, ¿por qué me lo dices antes de pararme? Jamelgo, Jamelgo, venga, 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 todos los niños al colegio Verás como interrumpimos a la clase, a tope Vamooos, que tenemos hasta las dos Corre, Jamelguiño, Jamelgoso Ay, no Venga, sí, un puntaco, pero, ¿por qué cojo los puntos? No entiendo por qué cojo los puntos, ese es perder tiempo ¡Vamos! Jamelgo El, el, Isaac, Isaac, Isaac Que, que la que te di otro día Pues, pues eso, que no vale Venga, toma esta que sí que vale Vámonos Uy, por qué ruedas, no sé por qué ruedas Venga, sigue, 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 Sam, 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 Sam Mira, Sam, a Sam no le viro otro día, así que mucho mejor Venga, Sam Sí, 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 yo, ok, yo, ok, yo, ok Venga, vamos, ala Tengo un punto de relación para todo el mundo, venga, vamos Vamos, 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 zona de compras, zona de compras, zona de compras Zona de compras, a ver, a ver, tú, tú, ruso lo tienes ya Venga, 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 venga Con la vida, pues ya está, tú mismo Venga, vamos, regalito Eso es, venga, y tu mujer No ha venido a trabajar todavía, que está llevando niños a colegio Ah, no, que haciendo gimnasia, así me gusta, que soy puntuales Haciendo gimnasia, venga Eso es, venga No, es que no le dejo ni que me conteste, venga Eso es, vale, a uno le gusta, a otro no Eso es, ese es el historia, Remington, Remington, Remington ¿Te acuerdas que te dio una carta? Pues te he dado ya otra hoy Vale, venga, pues eso es todo Eh, eh, le gustus, gustus no Venga, venga, Berlín, 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 vamos, vamos Vamos, 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 vamos Por Dios santo, es que se me va a la media hora de capítulo Porque no me ha servido de nada lo de otro día Pero, ¿por qué? Venga, vamos, eh, no, dame un punto Porque me gusta escuchar tu voz, venga, vamos Eso es, eso es, eso es, Merlín Merlín, 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 Merlín Alú, es Ak, ¿qué haces aquí, Ak? Pero, ¿por qué haces esto, Ak? Por cierto, Ak, me tienes que cocinar Pero ya no da tiempo, ah, no, ya no he cocinado todo, venga, vale, vale Vámonos, Merlín seguramente sale fuera de la ley Pero, ¿por qué no entra por la puerta de la ley? Porque tengo que salir por la de fuera Porque no lo de la de fuera, y si voy a la de dentro, ¿qué más me da? Pero por Dios, cógela ya Gus, ¿qué haces ahí? Venga, vamos Gus, 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 Merlín Merlín Vámonos, vámonos, mírala, Merlín, no te vayas Escucha, para Ven aquí Sí, sí, uy, uy, tienes que comer muchas cosas Pero en la fiesta, venga, te vienes a la fiesta y te lo preparo allí No sé lo que me has pedido, pero venga, vámonos 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 Las 10 de la mañana Vamos, vamos, quedamos muy bien Vamos muy bien Lo mismo se hace un capitulazo de 40 minutos Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque va a merecer la pena El supercapítulo especial, ¿por qué? Porque es la superfiesta A Higgy no le invito Eh, eh, ¿ya vino tu mujer? No, ya se lo he dado, porque es tu mujer Aquí, 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 corre, 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 corre Vamos, 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 vamos Venga, venga, que tenemos hasta las 2, corre, 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 que tenemos hasta las 2 Oh, madre mía, mía, hey Hello Venga, vámonos, sí, pero vente a la fiesta, eh Erwa, Erwa, avisa a tus hermanos, tío O sea, es que esto no puede ser Oh, ahora tengo que ir a lo de la granja Madre mía, madre mía Vamos, vamos Que no me da la vida A ver, venga, por aquí Y ruso, ya le da Ok, 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 ok Como te creas que te llames Venga, eso es 5.000 pavinchis que le tira el otro con el Bueno, a ver, vale, 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 vale Ah, por si, Emily, 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 Emily Emily, 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 Emily Anthony le hemos invitado ya, ¿verdad? Que si no invito a Anthony me van a cascar pa'l pelo Venga, vamos Alá a tus papás, a tus papás, a tus abuelillos A tus abuelillas, a tus primos, a tus hermanos Díselo a todo el mundo, todos a la fiesta Hey, todos a la... Sophie Eh, bueno, te iba a decir que si te acuerdas, pero tú no Tú no te acuerdas, tú al 6 medio eso es lo que tienes Te preocupes A ver, ¿te acuerdas la del otro día? No te vale, te voy a dar esta Pero ninguno me dijisteis nada, en plan de Nooo, hace falta que me la desahoy Me lo puedes dar el día de cuando ya ponga la fecha Asquerosos A ver, céntrate un mes Si alguien quiere algo, me parece estupendo, no tengo tiempo Eh... Vale, tengo que ir al Cuerpo Civil Y al Doctor Su, venga, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, Jamelguiño, Jamelgoso, que no me da la vida Mmm... Toma fiesta ahí, venga Vale, pues al final con una no, no, no O sea, sí, venga, vamos Musa, tú a lo que quieras, porque tú siempre tienes gusa Eh... Uf, Dawa no va a estar Y Dana tampoco Eh... Vale, va por aquí, va por aquí Vamos, 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 vamos Sube por izquierda, sube por la derecha, llega hasta el final Hace un giro y encuentra ¡Hazlo de casualidad! Así somos nosotros Venga, vamos Vamos El Super Fistón se... Ya, ya no se ha... ¡El Super Fistón viene de camino! ¡Vamos! Lo mismo esto hay que dividirlo en dos capítulos, eh ¡Madre mía! Estoy pensando en acupuntura, acupuntura ¡No! No hagas acupuntura Venga, vamos, que ya hemos... Ya hemos un montón de gente, venga, vamos ¡Hi! ¡Hi, tú! Venga, vamos Eso es, venga, vamos, vamos, vamos Esto se nos va, esto se nos va, eh Esto se nos va, madre mía, a que lo divido en dos capítulos A que lo divido en dos capítulos después de todo Pues lo mismo lo divido en dos capítulos, eh ¡Madre mía! Vamos a hacer una cosa ¡Fuu! Yo lo paro aquí, lo divido Y en el capítulo siguiente continuamos ¡Adiós!